buenos días muchachas lindas cómo andan todo bien llegó el quinto y último día del summer camp ya la gente está saliendo de sus habitaciones pabellones carpas y están armando sus alijas para encontrarnos todos juntos allá donde es allá no sé exactamente ahora lo vamos a ver vamos a tener todos juntos la santa cena vamos a compartir un último momento juntos y vas a ver lo que hacemos así que vamos a tengo un baggio a la marca no se puede mostrar no qué onda nacho qué es eso para mí yo me ha compartido portadas de bragado ojo como está mirando tu torta qué está pasando el control de calidad que toca un octavo de duras tenemos un melón pero estás hablando de mí camisa y madre mika ya tiene las medias en el cerebro y después los que no saben cortar saben que se tienen que dedicar al ordenar alfajores acomodamiento de alfajores los músicos todos se gustan en realidad para que más tenemos que es esto porque está para una foto que más tenemos acá tenemos el pícnic acá la primera vez sí que te pareció de 10 increíble no se la esperaban el campamento de típico de carpa y es muy cam rock de silo hasta encontraron a su show sonas y bueno hay que venir de nuevo el próximo ni a kevin a nadie qué le pasa lo de por la mente encontramos al primer animal hay gente que dice que es muy empalagoso yo me comería 4 17 en una mañana estoy fija fácil a ver a ver qué organizador de este campamento está junto a su esposa así que tenemos la mesa cuando estaba lavando al señor El Corea no me va a cobrar las mesas Y ustedes no las van a pagar Se las voy a cobrar el año que viene En el precio del próximo Samarkand ¡Oh, cómo no! Vamos a empezar esto más temprano ¡Oh, cómo no! Si están todos muertos y hambre ¡Oh, cómo no! Señores, señores Arrancamos un momento clásico del Samarkand Se viene la caja de objetos perdidos A ver, pasame la caja Hay un flip 5, un flip 4 Esto vale 100 dólares ¿Cómo se abre esto? Ah, está dentro el coche Yo pensé que era un chiste Me meto de una ¿Es de alguien este mate? Lo quería quedar... Dios te bendiga Recuerden que no guardamos nada Quiere decir, todo será regalado o usado Es la tuya ¿Estás seguro? No te creemos Se ha reencontrado una campera Probáte la ver ¿Tes una foto? Estaba buscando una foto en Google Pará, pero esto es un chamuyo Si no se ve la... Chicos, miren esta campera Probáte la... No, yo creo que es el de Bragado Casi seguro que es tuya Probáte si es tuya Yo estoy seguro que es tuya Si te entro, te la llevas Claramente Claramente Ay, la va a romper Un busito gris, ese era lindo Cuyo Cuyo, me encuentro un aplauso para ella Muy bien ¿Qué sentiste cuando viste el buso acá adelante? Te emocioné ¿Sí? A ver, emocionate Me gustó, está bien ¿Te da vergüenza estar acá adelante? Sí, por favor, no soy buso ¿Cuántos años tenés? 19 19 años Así que te puedo preguntar si estás soltera Sí ¿Viniste a buscar novio al samarcano o viniste a recibir de Dios? No, a recibir también Ah, bueno ¿A recibir qué? ¿A recibir novio o a recibir a Dios? Le dio Ah, está bien ¿Querés ser tu hermano? Sí ¿Quién es tu hermano? Brian ¿Quién es Brian? Brian Figueroa ¿Quién es Brian? ¿Es la hermana de Brian Figueroa? Brian Figueroa es el perdedor de ayer del equipo azul Toma ¿Te disteis teniendo vergüenza? Acá queremos que te haya la vergüenza Que la pases bien ¿Qué fue la palabra que Dios te dio en este samarcano? En cuenta de su atorte ¿Esta la espera es tuya? ¿Tenés fotos también? Ah, ya vienen todos con fotos Dale, a ver, montale la foto Tengo fotos, se ve la manga Igual me dice nada más Toda tuya Martínez, damaris, Marcela, Anaí Martínez, damaris Una jaguar ¿Son fotos tuya? Que cante Tienes que cantar una canción para que te la den Que cante, que cante Vos sos cantante Vos tenes que estar preparada para cantar La Bacalola, la Bacalola La Bacalola Tiene cabeza y tiene color No, este está re bueno Es una agujera en el chivo Pará, pará, pará Para la característica, para saber que es de ella Me dijo que tiene un agujero en el chivo Lo usaste para bailar como tres corias Pará, hoy es tu cumpleaños, ¿o no? Sí, vení acá arriba, vení 14 años festejando tu cumpleaños en el Summer Camp Una hora más tarde ¿Cómo están? Bien ¿Cómo la pasaron? Bien Escuchen algo que les está pasando ahora Hoy es el mejor día de sus vidas Porque se levantaron y en todos estos días Decidieron seguir al Señor Decidieron dejar atrás Un montón de cosas que los esclavizaban Lo que tienen que hacer es luchar por este momento Pelear por este momento Porque apenas lleguen a casa Y te va a estar enojado el tío, la abuela, el perro Tu mamá, tu papá Y el diablo se va a montar sobre tu vida Para borrarte esto Escucha bien, ¿eh? En menos de 10 minutos Y no necesariamente en tu iglesia Todo esto lo aceptan Y nosotros, yo como pastor Quiero decir que yo respeto a tu pastor Respeto a tu denominación Y respeto a tus costumbres ¿Ok? ¿Por qué te quiero decir esto? Porque no quiero que te hagas problema con las formas Tenemos formas diferentes Y nosotros queremos mostrarte todas las formas Todas las formas están bien Y no quiero que vuelvas a tu iglesia A querer cambiar tu iglesia Porque te lo voy a decir No va a pasar Estuvo bien, lo viví Y que lo que tenés que sacar de este campo Es la presencia de Dios Es la presencia del Espíritu Santo Pero no llegar a tu iglesia a querer decirle Pastor, usted está equivocado Porque hay que cantar cumbia Nada de eso, ¿ok? Las formas son las formas Y nosotros las respetamos ¿Para América? Remolinando 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 Y me voy a decir Por cantar en combat La, 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 la 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 Mi poetito Madre de Dios Mi�를 evalte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!